En un video anterior habíamos mencionado la importancia del hígado para el cuerpo y algunos síntomas importantes que indican enfermedades y daño en este importante órgano. El hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo humano, recibe un litro y medio de sangre por minuto y ejerce tres funciones principales. Desintoxica el cuerpo al eliminar las bacterias, desechos y todos los elementos tóxicos en la sangre y el organismo. Transforma las proteínas, carbohidratos y grasas de forma que puedan ser mejor aprovechadas por el cuerpo y finalmente almacena las vitaminas y el glucógeno lo que sirve para darnos energía cuando sea necesario. Si deseas ver el video completo puedes dar clic en el enlace que aparecerá a continuación. Debido a la importancia de este tema el día de hoy queremos avanzar un paso compartiendo contigo algunos consejos que además de ayudarte a mantener tu hígado saludable mejorará de forma considerable sus funciones lo que no sólo te dará más salud y vitalidad sino que además te hará incluso adelgazar. Toma nota de los siguientes consejos. Beba de 6 a 8 vasos de agua al día. Evite los alimentos procesados y prefiera los alimentos de tipo orgánico pues estos no contienen sodio ni otras sustancias tóxicas. Reduzca o elimine el consumo de aceites vegetales tales como aceite de canola, maíz, soya o girasol pues estos inflaman el hígado. En su lugar refiere al aceite de oliva o de coco. Consuma grasas saludables como aguacate, nueces y frutos secos en general. Elimine o disminuya al máximo el consumo de bebidas azucaradas. Coma mucha fibra incluyendo alimentos integrales, alcachofas, aguacate, brócoli y las coles de bruselas entre otros. Si bien el consumo de frutas es muy importante trate de no consumir más de cuatro porciones de estas al día. Aumente el consumo de vegetales de hoja verde ya que contienen altas cantidades de magnesio, ácido fólico, vitamina C y vitamina B. Reduzca o elimine el consumo de bebidas alcohólicas. Incluya en su dieta fuentes de aminoácidos y proteínas de origen animal y vegetal como el pollo, huevos, pescado, espinaca, perejil, repollo, remolacha, entre otros. Consuma alimentos que sean ricos en azufre como los huevos, brócoli, coles de bruselas, ajo, cebolla y espárragos. Consuma alimentos fermentados como el yogurt. No olvides que la mejor medicina definitivamente siempre será la preventiva. Si te ha gustado el video te agradeceríamos que lo compartieras, esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Además no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas viendo más contenido como este. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción del video encontrarás links directos. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.